Bueno, vamos a ver el partido de Tiago Almada. Quiero que me hagan podio. Los tres mejores, la figura de Argentina. Hubo puntos altos importantes. ¿Dónde lo ponemos a Tiago? Vemos primero el partido del ex Vélez para saber si es uno de los tres que podemos poner dentro de los mejores de la Argentina. Conducción, buen entendimiento con el Diablito. Acá el Diablito es la primera, se le va un poco larga. Igual qué lindo quiebre de cintura. En esta cámara se ve mejor. Mascherano siempre adopta esto de jugar con dos enlaces. Lo había hecho con Carbone y con Sobleo, Luca Romero. Ahora lo mismo con Medina y con Tiago Almada. Es que si te entienden, es muy difícil de marcar. Lo importante es que entiendan la función ofensiva y defensiva. Que la cancha está muy mal. Ahora vamos a ver el trabajo que hizo Fede con los dos jugando juntos porque también lógicamente resignás algo cuando ponés dos jugadores de estas características. Acá la hace fantástica porque no tenía un remate claro al arco. Y si tenía, era difícil el pase, una descarga a la izquierda. Pero lo entendieron bien, lo leyeron bien. A la intención de Tiago. ¿Vieron lo que es un jugador cuando tiene roce con selección mayor? Parece que se divierte cuando va con los más chicos después. Está más rodado. Suelto. Tiene más años de primera división, Tiago. Es otra cosa. Ya está en el punto justo para salir a Europa. Y esto es también cuando hay una idea de la mayor con las juveniles. Que haya viajado, Tiago Almada, al Mundial de Qatar, le da la experiencia para este tipo de... Y maneja los momentos, maneja los tiempos. Es capitán. Es capitán. Y hoy lo fue, en todo sentido. Para mí es de la figura. Fíjate, Fede, que para este tipo de jugadores, Echeverry y Almada, tener una cancha complicada como esta, por ahí te complica alguna jugada. Hacías tres goles más a la ventina. Una cancha buena. Claro. Y con Echeverry y con Barco hay que hacer lo mismo, Dani, muchachos. Me gusta ese tridente también. Mayor, que tengan experiencia y que les va a servir. Y lo conozcan a Messi, que ya te lo perdonó. Bueno, vimos todos, Dani, en el Mundial, cómo lo apadrinó, entre comillas, Messi, a Tiago. Y él lo destacó. Hoy Di María dijo una gran verdad en libro. Que para él llegó la hora de correrse porque hay un recambio que aparece en la selección argentina que él lo sufrió cuando él llegaba que había algunos que estaban demasiado tiempo en la selección. Y que es la hora del recambio. Pero se puede correr de la cancha, pero estar. Y acá se ha vuelto mucho. Habló, Hugo, del hambre que tiene la nueva generación. Absolutamente. Y fijate el hambre. Pero este pibe, Tiago Almada, campeón del mundo, va a ir a Europa y viene a jugar el Sub-23. Sí, bien pateado el penal. Es un tipo tranquilo de finales. Mirá que bien pateado el penal. Ayer no vimos el penal de Messi, muy parecido, como definió. Este abrió el pie. Claro. No hay tantos jugadores de esta característica, ¿no? Gambeteadores, pero gambeteadores para adelante. No le quedan al fútbol argentino. Exacto. Echeverry, pero... A mí lo que me gusta tanto de Almada como Echeverry que copiaron algo genial que tiene Messi es que continúa la jugada. Toca y va a traer la pelota. El arco entre ceja y ceja. Tal cual. Sí. Pero vos fijate que tocan y van atrás. No bajan los brazos. Esta es una jugada de Messi. Qué bien. Aunque creen que puede ser opción nuevamente. Total. Se pone a la disposición. Y entre la falta y la continuidad, siempre eligen la continuidad. Exacto. O sea, no es de tirarse, dar dos vueltas. El full no quieren el full. Y para el defensor es muy difícil, ¿eh? Para el defensor es muy difícil de marcar. Porque vos ya te relajás. Pasó la jugada, te pasó y vos decís, bueno, ya ahora viene otro y te aparece en un momento que menos lo pensás. ¿No lo ven más armado? ¿No lo ven más armado? Sí, claro. Va pasando el tiempo. Bueno, lo que dijiste vos, ¿no? La experiencia de jugar con los mayores. ¿Cuántos puntos le damos al partido de Thiago? Sí, ocho. Sí, ocho, nueve. Ocho o nueve puntos. Y es la llave del triunfo. Primer gol, segundo gol, asistencia, Tomás y Acero en el tercero. Para mí la segunda figura fue el colo arco. Para mí también. Sobre todo en el primer tiempo. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.